Dos finales perdidas completa Atlético Nacional en menos de dos meses y los hinchas empiezan a preguntarse qué pasó con el equipo de las rachas ganadoras. Pasada la página de la Superliga, en el onceno de Juan Carlos Osorio saben de la nueva responsabilidad que les compete desde el próximo sábado. Nosotros tenemos que ser protagonistas, primero hay que clasificar y igual jugamos aquí en local y aparte el segundo partido ya sabemos con quién es, que es el clásico, entonces necesitamos conseguir un buen resultado, conseguir los tres puntos, pero ya llegaremos a ese término. 11 partidos ganados de 18 disputados ante las Águilas Doradas en diferentes torneos es solo una estadística positiva para el técnico Juan Carlos Osorio. Confiados en el trabajo que hemos realizado nosotros, en que el equipo está muy bien, en que poco a poco vamos a ir cada uno encontrando nuestro nivel y conscientes del partido que se viene, lo difícil que va a ser. Nacional presentará mañana su nuevo refuerzo a Andrés Manga Escobar y así todo quedará listo para el compromiso del próximo sábado a las 7 y 45 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Gracias. Gracias.